Gracias por continuar con nosotros en los espacios de los noticieros de Expresa TV. Muchísimas gracias por permitirnos ser el conducto de la información. Y hoy le tenemos información de primera mano, vamos, de quienes protagonizan la historia, de quienes protagonizan la historia que se va marcando en el estado de Guanajuato. Y por ello quiero agradecer de verdad muchísimo al diputado Rolando Alcántar Rojas, que está con nosotros del Congreso del Estado. De verdad, muchísimas gracias que nos permita ser el conducto de la información que se genera en el Congreso del Estado. ¿Cómo está? Gracias a mí, un gusto saludarte. Igual a todo el auditorio, a todos tus seguidores, que sé que son bastantes. Pues la verdad es que muy bien y contento de estar aquí en Celaya. Y es que hay mucho trabajo que se lleva a cabo desde el Congreso del Estado. Varias iniciativas que se presentan de manera muy constante, que tienen que ver con distintos temas, que son importantes, por supuesto, para el desarrollo del estado de Guanajuato. Algunos otros tantos no, hay que decirlo. Pero hoy vamos a abordar un tema que me parece muy importante y tiene que ver con una iniciativa que ya fue presentada y habla de la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado de Guanajuato. Que incluso esta ley no solo habla de manera directa y estricta del flujo vehicular como tal, y ahorita usted nos va a explicar la iniciativa, que también creo yo atañe al tema hasta de seguridad. Y que impacta en varias vías. Así que le agradezco mucho que nos acompañe, diputado, y que nos platique un poquito de lo que representa esta iniciativa. ¿Por qué fue presentada? ¿De inicio de dónde surge la idea de hacer modificaciones a esta ley? Claro, Ame. Mira, hago la referencia muy rápida. Resulta que en el Congreso de la Unión, hace ya un par de años, es una modificación constitucional para poder legislar sobre temas de movilidad en un concepto muchísimo más amplio. porque recordarás que antes manejábamos todo el tema como transporte, ¿no? Sí, sí. Y generalmente el transporte público. Hoy el tema de movilidad, que es un tema global, es un tema muy, muy amplio, muy importante, muy trascendente y muy importante para la sociedad, sobre todo ese es realmente el asunto. Enseguida, el año pasado, se emite una ley general de movilidad y seguridad vial a nivel nacional, la emite el Congreso de la Unión. Cuando hay una ley general que emite el Congreso de la Unión, nos obliga a todas las entidades a acatar esa ley general, por lo menos en los aspectos mínimos que ella plantea, para implementarla en nuestra propia entidad, ¿no? Y es el caso de Guanajuato. En el caso de Guanajuato, ya tenemos una ley de movilidad, que no nada más lo digo yo, lo dice en todo mundo a nivel nacional, es una ley de vanguardia, realmente de mucha vanguardia, es una ley muy actual, con muchos elementos, que por supuesto es perfeccionable, como absolutamente todas, pero la verdad es que es una muy, muy buena ley. Pero esta armonización nos da una tremenda oportunidad, porque yo creo que un tema en el que sí traemos una deuda con la sociedad es precisamente el tema de seguridad vial, y ahorita lo comentabas perfectamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo sabemos perfectamente, para nuestra desgracia, en México se pierden muchas vidas por temas de percances viales. Se menoscaba mucho la integridad de las personas por enfermedad, por daños permanentes, por daños temporales, por incapacidades temporales o permanentes de las propias personas en percances viales. Sí. Se hacen muchos daños al patrimonio de las personas, ¿por qué no? También decirlo por percances viales. Daños patrimoniales. Y resulta que de esos percances viales, fácil, un 95% de todos los percances viales son totalmente evitables, si todos nos conjuntamos en atender bien bien las reglas. Por eso se vuelve una tremenda oportunidad, que yo creo que ahí sí nuestra ley de movilidad estaba un poquito compacta y hoy nos da la oportunidad de poder hacerla mucho más amplia y poder, sobre todo, generar mucho más herramientas para la sociedad y para la autoridad para poder brindar esta cultura y esta garantía de seguridad vial. Es decir, que podamos transitar, que podamos ejercer nuestro derecho a la movilidad en la vida cotidiana sin el riesgo de perder nuestra vida, de dañar nuestra integridad física o nuestro propio patrimonio. Y en eso consiste precisamente. ¿Cuáles son los puntos muy concretos, diputado, que vienen contempladas en la ley federal y que representan áreas de oportunidad en la estatal? Mira, me voy a concentrar precisamente a los que tenemos que adoptar nosotros, porque muchos otros ya los tenemos ahí implementados. Sí, claro. Entonces no los vamos a tocar, algunas cosas nada más, por literalmente hacer la homologación un poquito sencilla, pero las grandes oportunidades o los grandes cambios donde radican principalmente. Primero, un tema que se homogeneiza a nivel nacional es el tema de las velocidades máximas. Es una situación muy importante, ¿no? Y que sé que ahí se presta mucha discusión y precisamente de eso se trata, abrirnos a la sociedad para poder dialogar sobre el tema, porque dicen, a ver, ¿para qué ponen una vialidad con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora si nadie la va a respetar? Bueno, es que realmente tenemos que entrar en esa dinámica, que realmente todo lo respetemos y que ni siquiera ocupemos del tema de ver el señalamiento, sino que con el puro hecho de que sepamos identificar los tipos de vialidad, que es una parte que se define aquí en esta ley y que ya estaba definida también en la ley de movilidad del Estado de Guanajuato, sepamos qué tipo de velocidades se tienen que adoptar. Una avenida secundaria, es decir, una avenida pequeña, tendría que ser una avenida donde no se pueda transitar a más de 30 kilómetros por hora. ¿Severo el tema del límite de velocidad? Sí, creo que un poquito, pero creo que es importante mantenerlo así. Particularmente en este tema, hay quienes consideran que ir a muy baja velocidad también representa un riesgo, pero volvemos a esta misma dinámica, se vuelve un riesgo si quien va a 30 kilómetros respetando la ley, llega otro que va a 120 y entonces lo impacta, pues sí, sí es un riesgo, entonces si vas a muy baja velocidad, pues sí, es que tú ibas a muy alta. Y dependiendo también del tipo de vialidad, en una vialidad pequeña, en una calle común, en una calle como la general de nosotros, 30 kilómetros por hora es una velocidad bastante adecuada, que da tiempo precisamente a generar una reacción y que está adecuada para el tipo. Una avenida primaria, que sería una avenida de esas de doble sentido, que es un poquito más principal, por así decirlo, tendría un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. Ya 50 kilómetros por hora, pues es una velocidad adecuada y así se va a homogenizar a nivel nacional. Un eje metropolitano, una avenida, pues ya de mayor infraestructura, como aquí el caso de su, ¿cómo se llama el libramiento? Es que se me va el nombre aquí. Juan Pablo II, por ejemplo, en el caso del libramiento, bueno. O el eje Cloutier, o el boulevard, Adolfo López Mateo. Ahí aplicaría una velocidad de máximo 80 kilómetros por hora, ¿no? Y en una autopista, en una carretera como la que tenemos aquí vía la autopista de Cuota o la libre Celaya-Salamanca, ahí aplicaría máximo 110 kilómetros por hora, que hoy están como en 90 kilómetros o 100 kilómetros, dependiendo de las circunstancias de cada avenida, sería máximo 110 kilómetros por hora. Entonces, eso se homogeniza para que de verdad haya una mayor facilidad, pero también una garantía de seguridad. Otro elemento importante es el tema de los conductores que lo hacen bajo el influjo del alcohol, que es un tema muy, muy importante y que se vuelve un riesgo muy severo para la población. Han pasado hechos aquí mismo, en Celaya, de manera reciente, en León, que han sido cubiertos, por supuesto, por su importancia, relevancia y sensibilidad, muy bien cubiertos por los medios de comunicación como ustedes, pero sí es un tema que hay que atender. Hoy en día, sabemos, o tenemos identificado, que si nosotros conducimos un vehículo automotor y nos detiene el alcoholímetro y nos hacen la prueba y en esa prueba marca el .04, que eso significa .04 miligramos de alcohol en aire aspirado, ya no somos aptos para conducir, nos retiran el vehículo e incluso nos imponen la sanción de un arresto totalmente inconmutable, que debe de ser siempre menor a 48 horas, casi siempre está entre las 20 y las 36 horas, y ese arresto se vuelve inconmutable. Hoy, con esta nueva iniciativa que estamos presentando, ese margen de alcohol se reduciría casi a la mitad, ahora sería a partir del .025 miligramos de alcohol. ¿Qué significa? La verdad que, bueno, el .04 en un adulto de un 80 que pese 80 kilos, 75 kilos, kilos de peso, un adulto, pues, este, de edad media, soportaría tomar, no sé, tres tequilas, ¿no? No, tres de un jalon, pues, pero en un lapso. En una fiesta, en una reunión. Y ya andaría rayando el límite. Hoy en día, pues, apenas aguantaría uno, uno y medio, por así decirlo, y ya no tendría la posibilidad de conducir, ¿no? Que es un elemento bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente nos hemos dado cuenta que eso pone en riesgo a la propia persona. Claro. A los demás que interactúan y, pues, a la población en general. Pero aparte, no solamente es el tema de poner el límite, sino parte de los operativos de alcoholemia que ya se realizan, se establece la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año a aquellas personas que conduzcan con ese influjo del alcohol o superior, ¿no? Porque la verdad es que desgraciadamente no entendemos y hemos puesto en riesgo a la población en ese sentido y, bueno, pues tenemos que desgraciadamente hacer sanciones para que se haga un efecto de prevención. No buscamos suspenderle la licencia, no buscamos arrestar gente, lo que buscamos es que nadie conduzca bajo un influjo del alcohol no permitido, ¿no? Para poder garantizar la seguridad de las personas, ¿no? Son como unos elementos que se conocen mucho. Pero también, por eso hablo mucho de que le damos herramientas a la sociedad para que haya una mejor cultura de seguridad vial, pero también a la autoridad. También se obliga a la autoridad municipal, a la autoridad estatal y a la autoridad federal que cuando se diseñen las vialidades se diseñen con un sentido de movilidad, es decir, que tenga una preferencia el peatón, sobre todo si este peatón tiene alguna discapacidad o a dada avanzada o es una mujer embarazada o una mujer que tiene que llevar una carriola, hoy tiene que hacerse ese diseño, que también igual preferentemente sean carriles exclusivos, confinados o preferentes para los vehículos no motorizados que es el tema de las ciclovías, que veo que se la haya poco a poco empieza a crecer y que sé que también ahorita en ese momento a lo mejor les considera alguna molestia porque falta todavía interconexión en ese sentido y la cultura de que los ciclistas se suban a las ciclovías, digo, en León ustedes conocen un poquito, saben que ahí ha avanzado muchísimo más el tema de las ciclovías y ahí vamos, es una lucha constante pues en ese sentido, pero tendremos que hacerlo absolutamente en todos los municipios del estado del tamaño que sea, pero que también se dé siempre preferencia al transporte público, digo, nos pasa muy a menudo el camión, el transporte urbano por ejemplo, se para para subir y bajar pasaje y se quiere incorporar y no lo dejamos, ¿no? porque si no sabes que son bien llevados, ellos tampoco dan, ¿no? en realidad tenemos que y digo tenemos que porque no es nada más una propuesta, o sea, la autoridad tendrá que hacer valer esa parte, tenemos que detenernos para dejarlos pasar porque el transporte público llega a prioridad tan siquiera por el puro hecho de la cantidad de personas que van en ese vehículo y para que esto sea muchísimo más ágil y más viable también tenemos que cuidar mucho el medio ambiente que es una parte importante y todo este tipo de situaciones, ¿no? Se hace un sistema también para el registro de percances viales, de accidentes viales que es muy importante, hoy hay cifras que se derivan mucho de encuestas, de datos de Inegi pero no está muy bien soportado, algo que no tenemos bien medido, bien catalogado, pues no lo vamos a saber atender, por eso es la relevancia, se crea un consejo ciudadano también o un observatorio ciudadano para la movilidad y la seguridad vial que es importante, donde participan, donde pueden participar la sociedad en general, colectivos, que hay gente muy activa en estos temas de movilidad como ciclistas, como personas familiares de personas que se vieron afectadas en algún percance vial, colegios de profesionistas que tienen que ver con el tema de movilidad, etcétera, etcétera, es decir, sí se está generando una herramienta porque el sueño precisamente en un estado tan dinámico como el de nosotros donde hay muchas ciudades medias, es decir, que tienen más de 100 mil habitantes y donde hoy todos estamos totalmente interconectados, aquí por ejemplo su región La Javajío pues es muy normal ya, muy cotidiano que una persona que vive en Celaya se vaya a trabajar a un parque industrial que está en Apaseo del Grande por ejemplo o que está en Cortázar o en Villagrán y ello implica pues un traslado de varios kilómetros y que se le tiene que invertir mucho tiempo y que tenemos precisamente que agilizar eso para que la vida de las personas no se consuma en los traslados. Ciertamente las leyes de movilidad en muchos sentidos ya han estado pero pareciera que somos los ciudadanos o la autoridad la que no los ha respetado ciertamente ahorita hablamos pues de esta iniciativa de armonización con la federal pero lo cierto es que ya hay leyes como bien comentaba en el estado de Guanajuato y que pareciera que falta mucho de cultura vial en la ciudadanía pero también en la autoridad y por ejemplo lo escuchaba hablar y venían varios temas en mi mente no quise interrumpirlo pero me quedo por ejemplo con una parte de las ciclovías en ese momento en Celaya hay ciclovías bien comentábamos están empezando a trabajar en este tema pero lo cierto es que hay una problemática fuerte en la armonización de los cruceros están las ciclovías pero no hay tiempo en avenidas tan grandes como la que comentábamos el eje Cloutier el boulevard están las avenidas están las ciclovías pero no hay un semáforo que indique a qué horas puede pasar las bicicletas y justamente en estos días me han hecho denuncias en este sentido en los espacios informativos en el de pues está la ciclovía pero no hay oportunidad de que yo pase y son tantos metros los que tengo que cruzar de un camellón a otro comellón para cruzar el cruce valga la expresión de vehículos falta mucho el tema de esta armonización y entonces la sociabilización de una iniciativa como esta me imagino se llevará mucho recurso y no solamente económico humano de concientización claro y aprovecho precisamente para ello porque lo que nos interesa mucho el motivo de verdad de agradecer la invitación es porque necesitamos plantearle esto a la sociedad pero necesitamos recibir las opiniones tenemos que abrirnos más que nunca precisamente a la construcción de algo que de verdad asumamos como propios porque bien lo comentabas hace un momentito por supuesto que nos hace falta una cultura vial en lo individual a todas las personas mucho sentido común en ese sentido pero también necesitamos que la autoridad cada quien en nuestro tramo que nos compete nos involucremos más con un mayor compromiso en estos temas y por supuesto en mi caso en nuestro caso como diputados tenemos que generar estas herramientas que son las leyes precisamente que de verdad sean sean posibles de cumplir y que de verdad sean una facilidad lo comentábamos en un principio pues así digo yo estoy muy consciente que hay leyes que hacemos bien y va a beneficiar a la sociedad pero si no las hacemos bien les va a afectar o si dejamos de hacer una cosa también igual les va a afectar por eso la importancia de que estos temas queden muy muy bien soportados y el tema del ciclista es uno de los temas que me encantan mucho más yo de verdad este yo digo a mi si me dicen que León es un pueblo bicicletero no hombre pues estoy encantado y orgulloso y me gusta usar la bicicleta y usar las ciclovías y si efectivamente el gran reto es que esas ciclovías tengan interconexión ¿no? y que tanto el ciclista es decir el que vamos sobre la bicicleta tengamos la cultura de usar efectivamente las ciclovías porque a veces de verdad dices bueno ¿para qué quieres una ciclovía? si vas transitando por el arroyo vehicular ¿no? cada quien en su espacio ¿no? y obedecer los lineamientos de tránsito y dar las preferencias y todo ese tipo de cosas porque están hasta los semáforos peatonales que ni eso respetamos que ni eso respetamos estamos este digo hoy en la mañana venía y la verdad es que vi pasé por muchos puentes peatonales y la verdad es que la gente más bien se cruzaba por abajo nos cruzamos por abajo y la verdad es que está en esos temas ¿no? pero también veo que hay rayas de cebra pintadas que no son decorativas que no nos paramos los automovilistas para darles la preferencia al peatón a pesar de que está ahí el señalamiento ¿no? sí es un tema de verdad de tener esta cultura incluso en ejemplos tan drásticos y tan importantes como este tema de que más de algunos nos hemos topado con alguien que se nota leguas que va conduciendo bajo los influjos del alcohol y a veces nos ponemos a grabarlo o algo y hasta publicarlo en redes en lugar de hablarle al 911 y pedirles y darle los datos específicos para que acuda la policía y los detenga y así de esa manera evitamos precisamente accidentes pues en ese sentido ¿no? por eso es muy muy importante que esta cultura de legalidad y cultura de seguridad vial la sumamos como sociedad la sumamos en lo individual para nunca hacerlo de esa manera y la sumamos como autoridad porque tenemos que hacer que efectivamente se cumpla Diputado me comentaba que ya fue presentada esta iniciativa están en esta parte como de sociabilización y de buscar la retroalimentación de la misma ¿de qué forma? ¿habrá foros? me hablaba de organismos colegiados de grupos sociales que impactan de manera bueno a todos nos impacta el tema de movilidad pero bueno de organismos o sociedades organizadas en fin harán paneles foros ¿cómo lo hacen? Mira de hecho precisamente me preguntabas hace un ratito del tema del proceso ¿qué etapa va? el día jueves el grupo parlamentario del PAN las diputadas y los diputados del PAN presentamos esta iniciativa que ese es con el punto de arranque obviamente la construimos en trabajo en conjunto entre todas y todos por eso es la relevancia del asunto el día de mañana tenemos sesión de la comisión de seguridad pública y comunicaciones se estaría radicando precisamente la iniciativa y le tenemos que imponer el día miércoles y le tenemos que imponer una metodología en esa metodología que lo vamos a plantear aquí con el diputado Martín López Camacho que es de hecho aquí de Celaya que es el presidente de la comisión de seguridad pública y comunicaciones le queremos plantear que efectivamente hay esta dinámica de foros de mesas de trabajo que permita la expresión de los colectivos de los colegios de los ciudadanos en general de las personas y familiares de víctimas precisamente de accidentes y todo ese tipo de situaciones porque si tenemos que generar un producto de verdad que nos enriquezca esta iniciativa o que nos dé elementos incluso para poder generar todavía mucho mejores y mayores productos legislativos que sean terminen siendo herramientas para la sociedad para proteger algo tan valioso como es la vida de las personas como es la integridad y hasta nuestro patrimonio Hablaba en un inicio del tema de la seguridad como la vialidad también impacta en temas de seguridad hasta en una persecución hasta el hecho de estar en un semáforo y que se te acerque a las 3 de la tarde ¿cómo impacta también el tema de la seguridad? Me imagino que es algo que se considera dentro de esta ley Por supuesto y de verdad yo soy un convencido de que una de las cosas por la que no hemos logrado atender estos delitos de alto impacto es porque no comenzamos atendiendo la primera parte que es precisamente digo pues todo el mundo nos damos cuenta ¿no? Ah, asaltaron o cometieron un homicidio en una motocicleta pero no traía placas pues debimos desde un principio hacer la labor de detener a las personas que no traen placas ¿no? Todo este tipo de circunstancias o sea si vamos generando también una cultura de legalidad de respeto a las leyes de tránsito a las normas de seguridad vial a los temas de movilidad vamos generando también mejores condiciones ¿no? No digo que sea el único elemento pero es un elemento muy importante que por supuesto abona a la construcción del tema de seguridad Y hago una pausita aquí ayer en mesa de redacción con el equipo de noticias tocábamos justamente este tema y poníamos en la mesa el hecho de que cuando compras por ejemplo un vehículo pues debes te imponen prácticamente el seguro de vida te imponen el de las placas ya casi te mandan directo a que hagas el trámite de placas ante tránsito del estado en fin todo esto y en las motocicletas no vas a cualquier tienda cualquier tienda de conveniencia las venden la compras y te sales con ella como si nada hubiera pasado y pudieras pasar meses y años y nada te obliga a tener que sacar las placas a tener que legalizar en ese sentido entonces hablábamos sobre este tema de cómo debería de ver una y ya me estoy metiendo yo en no 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 es un bueno pero cómo debía como en un vehículo pues finalmente son vehículos de motor también bueno tanto en motocicletas como vehículo ambos tienen la misma obligación aquí el gran detalle el gran detalle porque y digo es un tema que hemos estado analizando que nos falta tener ahí varios elementos y todo pero por ejemplo a ver tú compras un vehículo sea motocicleta un vehículo de motor sea motocicleta o sea un automóvil lo das de alta una u otra luego lo das de baja o lo vendes y no actualiza los datos bueno hoy en día en Guanajuato por ejemplo este se paga un impuesto de compraventa si mal no me acuerdo es de 2% sobre el valor comercial del vehículo si 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 bueno si tú no haces ese cambio de propietario esa actualización a tiempo te cobran una sanción si mal no me acuerdo de 50 pesos por día que te vayas retrasando no aquí el elemento creo que nos ha faltado es para el tema de los vehículos nuevos es que hay un asunto también hay gente por supuesto pero no son todos la mayoría al revés que compra un vehículo pues hasta para colección o para otro tipo de circunstancias entonces por eso no se activa la obligación hasta que no lo diste de alta pero si es uno de los temas que se tienen que estar considerando el tema de la operación existe sino más bien la herramienta que sancione si efectivamente no lo das de alta el tema de las motocicletas hoy se vuelve muy muy importante dado que son muy económicas muy accesibles en cuanto al tema de costo debe de haber en el padrón vehicular aproximadamente casi 600 mil motocicletas al día de hoy en el estado de Guanajuato que son muchísimas 600 mil 600 mil quiere decir que de cada 10 personas una tiene motocicleta dada de alta porque no tenemos la cuenta específicamente porque no están dadas de alta pero debe de haber fácil otras 200 mil 250 mil que no están dadas de alta es decir son números muy muy importantes entonces quiere decir que si tenemos que estar cuidando muy bien este tipo de circunstancias para este para que efectivamente siempre haya total legalidad en este tema de dar de alta el vehículo que es un tema importante para su respectiva identificación y que obviamente siempre se siga esa secuencia de propiedad de los vehículos hay un tiempo en específico marcado para poder avanzar en esta ley digo vamos a imaginar suponer yo lo veo muy viable que se hagan los foros y las consultas a quienes pues de manera directa tienen algo que decir sobre el tema ¿cuánto tiempo tardará? ¿cuándo será una realidad? ¿hay tiempos especificados ya? sí mira hay que reconocer también que de por sí vamos un poquito atrasados porque la construcción de una iniciativa como esta no ha sido nada sencilla porque implica e impacta muchísimas cosas sin embargo nuestra intención ojalá y así pueda ser es sacarla antes del 30 de junio que se vence este periodo legislativo porque si no comienza otra vez en septiembre comienza otra vez en septiembre entonces estamos buscando hacerlo pero no queremos sacrificar tampoco todavía no tengo una fecha específica pues esta posibilidad de dialogar y de construir con la sociedad y con las propias autoridades porque a final de cuentas a quien le va a tocar aplicarla pues es a la policía municipal a las policías estatales y yo sí creo que hoy más que nunca necesitamos fortalecer a nuestras policías municipales absolutamente a todas porque son a los que les toca más de verdad que nuestros policías aunque a veces lo dudemos son muy buenos la verdad es que saben perfectamente identificar un vehículo que trae placas sobrepuestas pero a la de ya porque precisamente de eso trabaja un vehículo que no está regular a veces lo que nos faltan son elementos son herramientas son recursos y pues este sexenio se han visto muy afectados por la falta de recursos federal pero tenemos que apostarle por cualquier vía porque lo que nos interesa es garantizar la seguridad de la sociedad pues yo espero de verdad que sí sea una realidad porque efectivamente hay muchas áreas de oportunidad en este tema y reiteraría el llamado no solo a la autoridad para la aplicación de las leyes que al menos ya existen más allá de lo que se puede ajustar o de lo que se puede agregar dentro de la iniciativa al menos las que ya existen pero el llamado más fuerte es a la sociedad creo que como sociedad nos falta mucho 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 para que haya una ley de movilidad que se pueda cumplir porque ustedes podrán hacer todas las leyes pero si seguimos con la mentalidad desafortunadamente así es con la mentalidad de las leyes son para quebrantarlas como buen mexicano que somos no vamos a avanzar jamás por eso la importancia de darnos el tiempo de socializar de hacer partícipe de la sociedad porque la tiene que hacer propia si no esto no va a funcionar creo que es uno de los errores que efectivamente hemos llegado a cometer de tratar de imponer cosas que realmente no hace propia la sociedad pero que tiene que ser benéfico para la misma y es cuestión hasta de territorio es hasta territorial y comparto experiencias personales este a lo mejor en Celaya manejo uno más rápido y no me estoy acusando de nada pero uno un poquito más café pero llegas a San Miguel de Allende donde hay una cultura por ejemplo del peatón tiene preferencia más arraigada no sé por qué pero la tienen muy arraigada que de verdad le bajas claro y de verdad o sea es de media hora de 50 kilómetros de distancia hacen la diferencia en nuestra cabecita pues hay que meterla para todo el estado y de verdad lo podemos lograr por esto y mira en Guanajuato todo el mundo lo sabemos esto es hasta de repente a veces es un motivo de orgullo cotidiano pues tenemos este cerca de 2 millones de guanajuatenses este viviendo fuera de nuestro país principalmente en el caso de Estados Unidos pero que curioso que en cuanto llegas allá este le entiendes muy bien al tema de no violar las reglas de tránsito de respetar el peatón de no pasarte el alto de tener una cordialidad de prender las direccionales de darle preferencia al ciclista lo podemos lograr la verdad es que lo podemos lograr pero si a la autoridad nos toca generar esta cultura de legalidad esta cultura de seguridad vial tener herramientas y también ejercer la ley como debe de ser y este es el tema que queríamos abordar y de verdad apostarle a la sociabilización e invitarlo a que siga más frecuentemente con nosotros en estos espacios informativos que nos siga hablando este tema porque hay que meternos a la cabecita a todos así que la puerta está abierta para cuando sea necesario hablar del tema aquí está aquí está su casa pero hay otros temas ya que lo tenemos aquí diputado que queremos abordar también y quisiera yo hablar de la reciente ley electoral aprobada en el congreso pero que también obedece a temas creo yo o más bien explíquemelo en qué impacta con lo ocurrido a nivel nacional con el famoso este plan B si tiene algo que ver supongo que no mucho hablamos de elecciones y temas electorales pero no tiene nada que ver una cosa con la otra y que impactan hasta en el tema de comunicación que era uno de los puntos que se rechazaban en el famoso plan B que entiendo la Suprema Corte de Justicia ya la rompió en pedacitos la tiró a la basura y hacemos imaginación como que nunca existió ¿qué ocurre con la ley electoral? ok mira este digo muy muy buen tema porque a final de cuentas es un tema que vamos a vivir y insisto si lo hacemos bien pues lo vamos a lo vamos a beneficiar si lo hacemos mal lo vamos a sufrir pues en ese sentido mira a nivel federal el presidente de la república presentó dos bloques de iniciativas para poder reformar la ley electoral la ley electoral no lo puede hacer constitucional porque no contaba con la mayoría y lo hizo a través de ciertas leyes como en todo no vivimos en un mundo de blancos y negros o sea no todo es blanco ni todo es negro por supuesto que la inmensa mayoría a mi juicio de las cosas que planteó no eran correctas pero también había puntos relevantes como el tema del voto electrónico una serie de circunstancias que a mi me parecían muy muy bien rescatables yo creo que el gran problema es que en medio de todo eso bueno principalmente iba un tema de denostación del órgano electoral y de la fortaleza de la ciudadanía para poder hacer respetar las leyes electorales que lamentablemente incluso ya estamos viendo la consecuencia se han venido desbordando el tema de las campañas electorales los que tenemos un poquito más de edad pues nos acordamos como eran larguísimas las campañas duraban años y sucias y sucias te llenaban de basura pero por todos lados por todos lados postes, pendones estos tirantes que atravesaban las calles todo, todo, todo todo, todo y la sociedad ya había conquistado algo y eso es lo que terminó afectando ahora ¿cuál fue el detalle de la Suprema Corte de Justicia por lo menos a la primera parte del plan B a nivel federal? ya la Suprema Corte de Justicia ya analizó la primera parte y dijo a ver ni siquiera voy a entrar al fondo del asunto porque lo hicieron mal porque violaron el procedimiento legislativo y entonces pues ni siquiera hace falta discutirlo y queda invalidado ¿no? total primera parte una buena victoria para el INE y para la democracia por supuesto y por supuesto en ciertos elementos como este tema del voto electrónico ese tipo de cosas bueno pues un demérito ¿no? lástima pues que ahí va en medio ese tipo de situaciones hay una segunda parte que es donde viene el tema de las fechas de si se recorre el año electoral o no se recorre que está precisamente en ciernes dentro del Supremo de la Corte de Justicia y que en estos mismos días debe de quedar debe de quedar definido ¿no? debe de quedar definido así es como está a nivel nacional y eso es a nivel general lo que está planteando aquí en el estado de Guanajuato se presentó una reforma pequeña literalmente pequeña literalmente para adecuar varias cositas del tema de la legislación electoral pero principalmente una que es el tiempo fechas el tiempo de las fechas del año electoral ¿no? Así es esta iniciativa se aprobó para que el año electoral o el periodo electoral en lugar de que arrancara el primero de septiembre o el primer domingo de septiembre como 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 era ahora iniciaría el 25 de noviembre se recorrió casi tres meses exacto se recorrió tres meses esto ya quedó aprobado efectivamente ya va a comenzar el 25 de noviembre y da pauta porque teníamos un límite para poder hacer adecuaciones o discusiones sobre el tema de reforma electoral que era el 31 de mayo que se vence el día de mañana precisamente porque el año electoral iniciaba el 1 de septiembre como ahora inicia el 25 de de noviembre nos da otros 85 días más para poder seguir discutiendo temas que tendremos que trabajar para ver si hay cosas que mejorarle o perfeccionarle a nuestra ley electoral ¿no? entonces todavía todavía no está cerrado el tema con lo aprobado la semana pasada todavía no está cerrado el tema puede cambiar o no puede cambiar dependiendo de lo que se discuta hay algunas iniciativas incluso en trámite que les dan aire para poder seguir discutiendo pues en ese sentido y que es lo que tenemos que terminar trabajando hablando de política ¿qué hay en el futuro político para Rolando Alcántara? bueno pues yo a final de cuentas lo que nos proponga el partido pero también la sociedad yo creo que hoy más que nunca de verdad son tiempos en donde todos los partidos pero pues obviamente me preocupa el mío tenemos que abrirnos muchísimo a el tema de escuchar pero aparte de escucharla hacer tangible la opinión las decisiones las determinaciones de la sociedad son tiempos totalmente distintos a los que hemos vivido anteriormente hoy se requiere forzosamente esta participación activa de la sociedad y que quien pueda o quiera hacer algo en cualquiera de las posiciones electorales porque en el 2024 se renueva absolutamente todo lo que se elige por voto todo para el Estado todo se renueva así es presidencia de la República gubernaturas senadurías diputaciones federales diputaciones locales ayuntamientos tanto presidenta o presidente municipal como regidoras regidores síndicos y síndicas entonces se renueva todo lo que se pueda todo lo que se pueda se renueva en ese sentido y creo que hoy más que nunca necesitamos hacer este cambio importante dentro de Acción Nacional para escuchar mucho a la sociedad y para también plantear nuevos modelos de verdad que de verdad se haga latente y presente ese ánimo de cambio que trae la sociedad que por supuesto el PAN está abiertísimo eso para ser quien encabece ese tipo de cambios en los nuevos modelos que nos ayuden a crecer todavía muchísimo más pues en temas de seguridad y justicia en temas de desarrollo social en temas de salud en temas de educación y en temas de economía hoy más que nunca vemos los partidos políticos abiertos a la sociedad vamos a candidatos ciudadanos a escuchar a opciones de buenos candidatos que están ahí en la sociedad que a lo mejor no se metían mucho al tema de la política pero también tenemos oportunidad de ver el ya famoso chapulineo el de pues estaba en este partido y me muevo a otro y como que ya no hay ese principio de respeto a los estatutos de un partido político antes le tirabas y hoy es el mejor partido político del mundo esto habla de una demagogia política de una demagogia de candidatos hay que ver caso por caso pero hay unos muy marcados en ese sentido muy complejo en ese sentido digo la verdad es que yo sí creo sobre todo en la primera parte que comentas primero que debemos de abrirnos muchísimo el tema ciudadano digo nosotros también somos ciudadanos por supuesto pero tiene que haber ese enfoque pero aún sea un político una política de carrera lo que ocupamos hoy por hoy son personas 100% cercanas a la sociedad pero muy muy cercanas y cercanas no de postura ni de candidatura ni de fotografía cercanas de la vida práctica porque al final de cuentas requerimos la legitimación de la sociedad hoy en día de verdad no sirve de nada los acuerdos populares en un par de personas dentro de los partidos que pongan a fulanito a perenganito ni a nivel nacional ni a nivel estatal ni a nivel municipal si no va respaldado por la sociedad y si no hay esa postura esa disposición e incluso que esté comprobado que hay ese nivel de cercanía con la sociedad estoy en estos días cumpliendo 30 años en los medios de comunicación lo que sí tengo que decir es que hace 30 años atrás o hace 25 años atrás íbamos, votábamos por un legislador al cual lo volvíamos a ver y hoy reconozco estas charlas con nuestros legisladores esa parte en la que el legislador da un informe de actividades dentro de su legislatura de qué propuesto en el Congreso incluso los propios regidores que pues sí están con el informe del presidente pero también dan un informe dentro de mi regiduría que he hecho creo que hoy también efectivamente hay más acercamiento en este sentido y tenemos que abrirnos muchísimo al tema de transparencia que no es una concesión de los gobiernos ni de los partidos sino más bien ha sido siempre una conquista social de la ciudadanía precisamente que apenas es de este siglo este tema de la transparencia de la rendición de cuentas pero también insisto muchísimo el tema de cercanía y una cercanía correcta de escucha pero que ese escucha se transforme a acción en mi caso de acción legislativa en el caso de otros sería en acción ejecutiva con presupuesto con obras con programas hasta la administrativa diputado de verdad le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado este día y que nos permita platicar insisto y esta es su casa cuando sea necesario hablar con la sociedad este es el conducto muchas gracias a mí muchas gracias a todos los que nos dan la oportunidad de podernos escuchar y abiertos digo un servidor pero igual las diputadas y diputados del partido de acción nacional para recibir sus propuestas en todos los temas y sobre todo ahorita en este que estamos hablando de movilidad de seguridad vial porque sin sus observaciones críticas severas recomendaciones no va a poder ser un buen producto muchísimas gracias algún número casa legislativa o a la página del congreso yo soy súper práctico miren ahí en la página del congreso también va a estar puesta la iniciativa está abierta a comentarios a enriquecer al diálogo yo mi número celular lo tengo completamente abierto de inicio por whatsapp de hecho incluso lo tengo publicado en mis redes sociales aunque crean que no es cierto que va a ser el de la secretaria o algo es mi teléfono celular y nada más le pican donde dice whatsapp o donde vean mi número y ese es mi número personal y ahí podemos trabajar para poder enriquecer propuestas con muchísimo gusto muchísimas gracias al diputado Rolando Alcantarrojas del partido de acción nacional hablándonos de esta iniciativa calientita recién presentada para amonizar la ley de movilidad y seguridad vial en el estado de Guanajuato muchas gracias gracias continuamos con más